Mañana veremos pelear a Anderson en el Spider Silva en la UFC, el zorro marroquín desde Las Vegas. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos transmitiendo aquí desde el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada. Y pues bueno, estamos en lo que es el UFC Fan Expo. La UFC no es solo ver las peleas, definitivamente es todo este espectáculo que tenemos aquí. De gran ambiente, muchísima gente que tenemos aquí. Vamos a ver muchas cosas desde el Fan Expo. Continuamos aquí en lo que es el UFC Fan Expo. Y bueno, parte del UFC Fan Expo no solo es venir a ver a los peleadores y que te firmen el autógrafo. También hay diferentes dinámicas y una de estas es golpear el costal y ver quién es más fuerte. Roberto Figueroa se atrevió a retar al campeón Dan. Dice Roberto Figueroa que él puede pegar más fuerte. Vamos a ver si Roberto Figueroa es capaz de golpear más fuerte que el campeón. Vamos a ver, vamos a observar. Parece que Figueroa no tiene una guardia muy bien posicionada y aquí va a salir el total. Y pues bueno, pues bueno, creo que por el doble casi es derrotado Figueroa. Viene la revancha. Me gustaría ver la posición que tiene Roberto Figueroa antes de pegar. Un poco extraña. Y vamos a ver el resultado. ¡Oh, ganó Roberto! Le acaba de ganar al campeón. Muy bien. Yo también espero mi turno. Yo espero mi turno ahorita también. Listo, va. Han llegado hasta el número 60. Es lo máximo que han llegado ambos contendientes. Y aquí vamos a ver. Están llegando una vez más hasta el 60. Bueno, ahora espero yo mi turno también. Yo quisiera golpearlo. Y bueno, después de haber visto la manera en la que yo fui derrotado claramente en esta ocasión, ahora viene el zorro marroquín. Él es experto en artes marciales mixtas. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el zorro. ¡A Superman! ¿Qué pasó, zorro? Quedó igual. El zorro hizo un Superman. Dice el zorro que no. ¡Ganó en fuerza, ganó en fuerza! ¿También? Si también están marcando la fuerza, pues le vamos a dar más fuerte. Ah, bueno. Fuerza y velocidad. La tercera. La tercera. Bueno, yo pensé que velocidad. Las dos cosas. Son las dos cosas. Ya, zorro, ya, zorro. Óper, con todo, zorro. Me pusieron con el más fuerte. Me pusieron con el más fuerte. La verdad. La verdad, la verdad. Me dejé perder porque ellos son los que están aquí exponiendo y no quise ganarles. Seguimos en el Fan Expo. Y así se vivió el ambiente el día de hoy en el Expo Fan del UFC, previo a la pelea que será de Anderson Silva contra Whitman. Informó para Multimedios Deportes, el zorro marroquín. Gracias, Johanna. Que tengas buenas noches. Claro que sí. Un besote. Que descansen. El cubano, la mexicana, el argentino y Farías. Nos despedimos. Buenas noches.